Carlos, estamos en Orbaneja de Castillo, en la provincia de Burgos, como bien sabes. Uno de los lugares más bonitos de la provincia de Burgos. Un sitio precioso, unas cascadas increíbles y estamos aquí porque sé que querías hablar de agua. De agua y qué lugar mejor que Orbaneja para hablar sobre el agua y lo importante que es el agua para la vida. Pues la vida que conocemos está basada en agua y es que el agua es una molécula extraordinaria desde el punto de vista químico. Tiene algunas características que la hacen única, por ejemplo, tiene una parte positiva y otra negativa en la molécula y eso hace que acabe estableciendo redes entre moléculas de agua que le dan las características, por ejemplo, de ser líquida en un rango de temperaturas muy alto, de 0 a 100 grados. El hecho de que el hielo flote encima del agua líquida. Normalmente, cuando solidifica algo, quedaría el líquido por encima y el sólido sería más denso y tendría que caer. El hielo es menos denso que el agua, por el tipo de estructura que está basada en esa polaridad. Por ejemplo, hay parte del agua que está disociada en protones con carga positiva y OH con carga negativa. Eso es un detalle químico. Pero eso hace que muchas sustancias puedan tener una capacidad de disolverse, una solubilidad muy alta dentro del agua. Porque normalmente pensamos en el agua como el alimento, la bebida que tomamos habitualmente, pero además, entre otras propiedades, también es muy buen disolvente. Y en ese sentido, ¿tiene un papel en especial el hecho de que sea disolvente para la vida? Claro, por supuesto, porque muchas sustancias se separan en dos partes dentro del agua y podemos tener cationes y aniones que intervienen en sustancias, en procesos. Hay otras moléculas que no les gusta el agua uno de sus lados y sí les gusta otro de los lados y se encierran en sí mismas formando membranas que acaban generando, por ejemplo, la separación de las células con el entorno, bicapas de lípidos. De hecho, el agua además interviene en muchas reacciones. El papel de disolvente es importante, pero también el agua ejerce un papel químico que es esencial para la vida. De hecho, pues eso, consideramos que casi, fíjate, casi cualquier tipo de vida que reconozcamos fuera de la Tierra estará basada en el agua. ¿Eso quiere decir, porque me has dicho que es abundante también en el universo? Es muy abundante. Lo interesante del agua es que la vida probablemente la ha escogido porque es muy abundante, además de tener estas características. Hay mucha agua sólida, líquida y gaseosa en el universo. En nuestro propio sistema solar estamos acostumbrados, claro, viviendo entornos como este tan maravilloso, es decir, la Tierra es el planeta del agua, es el planeta azul, pero porque vemos la superficie y tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océanos, pero son muy poco profundos. Entonces, la cantidad total que tenemos de agua es mucho menor que la que tenemos en otros lugares del propio sistema solar. Ganymedes, por ejemplo. Fíjate, Ganymedes es el lugar que más agua tiene en el sistema solar, es curioso, un satélite de Júpiter. O Titán, el satélite de Saturno. En ambos casos, y en otros que llamamos mundos oceánicos, la superficie de esos satélites es de hielo, o de hielo con más cosas, y debajo hay un océano de agua líquida. Por lo tanto, debemos de pensar que el agua es muy abundante, que está en todo el cosmos y que quizá, como decíamos, cualquier vida estará basada en el agua. Entonces, el agua es una molécula muy versátil, que sabemos que está en los orígenes de nuestra vida, pero ¿sería una molécula imprescindible para la vida o tenemos alguna otra alternativa? Hombre, podría haber otras alternativas y entonces hay que ponerse los guantes de químico y analizar otras moléculas, ¿verdad? Realmente, si comparamos opciones, por ejemplo, la molécula N2, el nitrógeno, el amoníaco, o el metano, o el etano, o la formamida, que es líquida a temperatura ambiente, por ejemplo, pues podrían darse otros posibles disolventes para otras posibles vidas. Pero cuando vas viendo, por ejemplo, el rango de temperaturas al que son líquidas, en el caso de nitrógeno, amoníaco, metano y etano, que son moléculas muy abundantes en el cosmos y por eso te las pongo como buenos ejemplos, resulta que son líquidas entre menos 40 y menos 160 grados, más o menos. ¿Qué pasa a temperaturas tan bajas? Que las reacciones son súper lentas y que la vida requiere reacciones con una cierta gracia, ¿no? Eso no es posible. Por ejemplo, la formamida, por ponerte otro ejemplo, sí que es líquida a temperatura ambiente, es una molécula orgánica, es un potencial disolvente para otras vidas, pero de momento no se conocen ninguna reacciones que se pueden hacer dentro de la formamida. Y otras opciones un poco más extremas, un poco más frikis, podrían ser ácidos tipo ácido sulfúrico, ácido fluorídrico, clorhídrico, pero en estas moléculas, ¿qué pasa? Que las moléculas son muy poco estables, el resto de las moléculas se disuelven, se rompen rápidamente. Entonces, cuando ponemos todo el listado de propiedades, ¿sabes quién gana? El agua. Entonces, por lo que me estás contando, sigue siendo una molécula fundamental, seguramente, para la aparición de la vida. ¿Tenemos alguna otra molécula o algún otro tipo de ingrediente para la vida fundamental? Fíjate, la NASA cuando va buscando vida fuera del universo, fuera de la Tierra, en otros lugares del universo, tiene un mantra que es follow the water, ¿no? Sigue el agua, donde haya agua puede haber vida. ¿Seguimos el agua hacia abajo? Si seguimos el agua hacia abajo, te puedo llevar a un sitio donde te voy a hablar de cuál es el elemento, además del agua como molécula, cuál es el elemento, que es también fundamental para la vida, y pensamos que para cualquier vida. Vamos a verlo. Nos hemos venido un poquito más abajo del río, y siguiendo la corriente del agua, pasamos a cuál es ese otro elemento clave. Esencial para la vida, ¿verdad? El agua como molécula hemos visto que es esencial, y a nivel elemental, a nivel de elementos de la tabla periódica, hacemos un zoom y nos centramos en el carbono. El carbono es el que pensamos que es esencial para cualquier forma de vida. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, mucho mejor que cualquier otro elemento, de formar moléculas, muchas moléculas. Se conocen unos 17 millones de moléculas basadas en carbono, fíjate, moléculas orgánicas, desde pequeñas a grandes. Y entre las grandes, los polímeros esenciales para la vida, como proteínas, ADN, ARN, etc. Y este carbono, igual que te decía antes, el agua tiene sustituto, por así decirlo, el carbono tiene o podría tener algún tipo de alternativa. ¿Alternativa química al carbono? Pues sí, también se ha explorado, lógicamente. Los químicos nos gusta comparar las posibilidades. Y cuando vas en los alrededores de la tabla periódica, los alrededores del carbono, moléculas con capacidad de formar enlaces, piensas en el nitrógeno, pero es mucho peor, no forma polímeros largos. Puedes pensar en el azufre y lo mismo, tampoco da mucho juego. Y piensas, por supuesto, en el silicio, ¿verdad? Los buenos amantes de la ciencia ficción, siempre han pasado en vida basadas en silicio, o seres capaces de reproducirse basados en silicio. Pues la química, de nuevo, arroja un jarro de agua fría, como la de hoy, al silicio. El silicio es mucho peor formando moléculas que el carbono. Si del carbono hay unos 17 millones, del silicio no pasan de 10, fíjate, de 10 unidades de moléculas. Solo se une al hidrógeno de una forma muy poco estable, solo se une al oxígeno de forma demasiado estable, y además no forma polímeros largos de silicio-silicio, que serían fundamentales para cualquier vida basada en el silicio. O sea que, pese a esa posible idea de ciencia ficción, de vida basada en el silicio, digamos que las alternativas se ven reducidas inmensamente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nos seguimos quedando entonces con nuestros dos grandes candidatos. El agua y el carbono. La vida es aguacéntrica y carbonocéntrica. Eso no quiere decir que las moléculas basadas en carbono de otras posibles vidas fuera de la Tierra sean iguales que las nuestras, pero muy probablemente estarán basadas en carbono. ¡Suscríbete al canal!